En la Ciudad Santa, el inicio del tiempo cuaresmal marcado por el Miércoles de Ceniza, se celebró con una misa en la Basílica del Santo Sepulcro. En este lugar santo encontramos a peregrinos procedentes de todo el mundo que manifiestan su gratitud a Dios por estar aquí precisamente hoy. Para mí es muy especial venir aquí. Para mí es muy especial venir aquí. Es como vivir el quinto Evangelio. Sentir el perfume, tocar, seguir los pasos de Jesús es algo único. Creo que todos los católicos deberían venir aquí. Es un día muy especial, es el inicio de la cuaresma. Estar aquí en el Santo Sepulcro con mi hija es una experiencia maravillosa. La celebración fue presidida por Fray Salvador Rosa Flores, que durante la humilía comparó el camino cuaresmal a un maratón del que vemos ya nuestra meta. La vida y la resurrección. También aquí, como en toda la Iglesia, los fieles han recibido la imposición de cenizas y han recordado que el hombre es polvo y en polvo se convertirá. Comienza un recorrido cuaresmal vivido con mucha intensidad, sobre todo en la Basílica del Santo Sepulcro y en Jerusalén, donde Jesús vivió la pasión, muerte y resurrección. Fray Saqueus comenta que la cuaresma, a pesar de celebrarla cada año, es especial, porque el Señor nos da siempre nuevos signos, nuevas palabras, nuevos pensamientos. He aquí algunas de las indicaciones para vivir estos días. El diablo no duerme, por ello debemos vivir esta cuaresma con la Biblia en la mano, rezando, ayunando y cumpliendo actos de misericordia. Es muy importante no perder este santo tiempo. Es muy importante no perder este santo tiempo. En Jerusalén, en la Iglesia de San Salvador, los estudiantes del Terra Santa School participaron en la misa celebrada por el ecónomo de la custodia, Fran Ransi Sidawi. Es tiempo de cambiar del hombre viejo al nuevo, de convertirnos para estar más cerca del Señor. Desde el principio, estos jóvenes, que han nacido en la tierra de Jesús y que son el futuro del cristianismo en esta tierra, aprenden el sentido de este tiempo litúrgico. El profesor de religión nos ha explicado cómo vivir el ayuno, la caridad y la oración en este periodo. Podemos hacerlo en familia para sentirnos motivados y animados. Como gesto concreto, en la escuela hemos preparado una caja de la caridad donde pondremos nuestras ofrendas y al cabo de 40 días las mandaremos a un orfanato o a una residencia que lo necesite.